Mi pueblo es belleza, mi pueblo es sincero Con su gaita y tambora, su chimbanglencero Mi pueblo es belleza, mi pueblo es sincero Con su gaita y tambora, su chimbanglencero Yo soy de este pueblo, donde los tambores Buenan cada día, alegres por monzones Yo soy de este pueblo, donde los tambores Buenan cada día, alegres por monzones Para todas las cosas, desde mi Venezuela querida Yeah, mundo entero Tengo a mi familia y a todos mis hermanos También a mi madre y a todos los amo Tengo a mi familia y a todos mis hermanos También a mi madre y a todos los amo En un rincón de Tucre, a orillas del lago Está mi bocure, allá en el sur del lago Tengo un rincón de Tucre, a orillas del lago Está mi bocure, allá en el sur del lago Tengo un rincón de Tucre, allá en el sur del lago Su gaita y tambora Adoro a mi pueblo Su chimbanglencero Adoro a mi pueblo Y su tambor largo Adoro a mi pueblo Y su santo negro Adoro a mi pueblo A toda mi gente Adoro a mi pueblo Un abrazo sincero Adoro a mi pueblo Y a todas tus mujeres Adoro a mi pueblo De mi pueblo entero Adoro a mi pueblo Elisa López De Cubián para ti Con mucho cariño Pueblo bonito Así es mi pueblo Pueblo sabroso Así es mi pueblo De su gente Así es mi pueblo Baila precioso Así es mi pueblo Pueblo a mi pueblo Así es mi pueblo Pueblo va a bailar Así es mi pueblo Música buena Para disfrutar Así es mi pueblo Cuando dos un crees Así es mi pueblo Pueblo a Venezuela Pueblo a tu mereces Que tu grito suena Su brillante y su bomba Rititi Pueblo a Venezuela Pueblo a Venezuela Así es mi pueblo Pueblo a Venezuela ¡Gracias! Gracias.